Bienvenidos al primer reality show matutino en Honduras. Así es, hoy ya vamos a saber quién es la próxima o el próximo semifinalista de la segunda ronda de hoy es tu show. Recuerden que son tres rondas distintas con 27 competidores en total, en el cual tres van a pasar a la gran final. Ya tenemos a Melanie en la primera ronda. Y ahorita vamos a conocer quién será el segundo semifinalista. Recuerden que pueden ganar 10.000 empiras los finalistas y al final el ganador se gana 25.000 empiras. Así que ya tenemos a Jorge y hoy vamos a conocer si será Mauro o Roxana el que pasa a la semifinal. Así es, sí, le damos la bienvenida a nuestros jueces. ¿Cómo están el día de hoy? Súper bien, alegres, celebrándole al niño que llamo. Así es. Y la verdad, súper contento ya hoy es viernes y a ver lo que culmina esta semana. Nuestro querido Fabri, ¿ya te comiste el chocobalano? Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Ni modo, así es esto. Estaba rico, pues eso es súper rico. Bueno, esperamos ya que la gente haya votado. Estamos muy felices. Definitivamente hoy es un día muy importante y vamos a ver quién de los dos es quien pasa a la gracia en México. Miguel. A mí no me dieron un chocobalano. Pero sí estoy alegre. Felicidades a todos los niños de la Torra. Hoy es su día. Y bueno, mantengamos espíritu el partido. Hoy voy a calificar como si fuera un niño. Muy bien. Sandra ahí reserva un chocobalano porque Miguel no tiene chocobalano. Ya está exigiendo. Ya no hay. Ya no hay. Vamos a recordar, ¿qué te parece, la tabla de posiciones? Porque sabemos que Roxana y Mauro van empatados. Uy, ¿qué irá a pasar hoy? Roxana, 12 puntos. Mauro, 12 puntos. Hoy, definitivamente, esta tabla va a cambiar. Y vamos a tener el resultado final. ¿Será Roxana o será Mauro el ganador? Vamos a ver qué pasa. Y justamente el último que mencionaste es quién va a romper el hielo el día de hoy, viernes. Vamos a ver quién es el ganador. Y es por eso que vamos a ver a Mauro y los ensayos del día de ayer. Pero yo siento que he mejorado. Solo yo sé las horas que he practicado. Tengo el talón de Aquiles que no es la parte escénica. No puedo bailar y todo eso, pero es lo que hay que hacer aquí. Hay que tratar de mejorar en eso. Y es que te sigo sintiendo incómodo con los movimientos en el escenario. Marcar bien movimientos, no estar improvisando qué es lo que voy a hacer. Y bueno, esto es un aprendizaje, ¿verdad? Para que desarrolle la carrera. No, es que no me sale. O sea, es de naturaleza. No me sale. Roxana, 50%. Y Mauro, 50%. Mañana definitivamente tienen que desempatar. Cuando yo miré las votaciones me quedé en shock. O sea, hasta le hice así como a Roxana, como, ¿qué? Lo merece, lo merece porque ella tiene un talento innato. O sea, es fenomenal. Mañana también le pongas porque una canción de esas que no son tu estilo en todo porque es más baile. Tú me partiste el corazón Mañana toca sacar otro Mauro que la gente no ha visto y espero que salga tarde. Eso sí, yo no quiero ver al piso nada. Es que perdemos el enfoque que tenemos con el público. Creo que como 12 horas, creo. No sé cuántas horas tengo para poder hacer esto, pero sí, eso es lo que van a hacer. No sé cuántas horas tengo para poder hacer esto, pero sí, eso es lo que van a hacer. Ay, mi corazón, pero mi amor no hay problema. Y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre tuve party Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando por camas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gata nueva Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no vay Uh, 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 uh Uh, 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 uh Yo tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no vay Você partíme un corazón Ah, mi corazón Mas el amor no hay problema Yau, yau Que ahora va a sobrar Entonces, ¿me es lo que? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Se yo en cuanto hay dinero Quiero ir a guardar rencor Você vacilo primero No, su caso acabó Uh, 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 uh Uh, 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 uh Yo tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no vay Tú me partiste el corazón Pero, mi amor, no hay problema No, no, no Y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé Parlar Mucho bem Portugués Mas Quiero Aprender Posé partirme un corazón Pero, mi amor, no hay problema Solo un pedacito Te aplaudo, te aplaudo la interpretación, la verdad, muy bien El, el haber, el cantar en dos idiomas que en esta vez no es el inglés, sino que el portugués Realmente te salió muy bien Eh, yo creo que, como dijiste en el video, totalmente alquiles es el movimiento escénico, la presencia escénica Y es que, la verdad, tenés movimientos repetitivos, algo que te lo hemos dicho desde el primer día Me gustaría que mejoraras eso, que ahorita que entres, que te relajes, pensaras en cómo vas a interpretar la canción que viene Hoy es tu último día Realmente, como artista, tenés que mejorar eso, ¿me entendés? Porque eso es muy importante, la presencia escénica, lo que quieres dar a conocer Eh, o a sentir Con tus movimientos O, en general, vos como persona Entonces, creo que Analiza eso La canción, la interpretación es muy bien, te felicito Realmente, sos un cantante que ha evolucionado en la semana Pero sí, en la presencia escénica, sí te has quedado un poco atrás Eh, en la parte vocal Que es lo que me compete a mí Creo que hay que tener cuidado siempre con las tensiones que yo te había dicho el día de ayer Eso es lo que te vengo mencionando El tú me partiste No es lo mismo que tú me partiste Que se suena mucho más libre Hay que decir tú me partiste Y yo sentí mucho a la parte de acá Y hay que tener cuidado con eso Porque eso puede ocasionar problemas más adelante Entonces, es que, ten cuidado La parte escénica, pues sí, no se hace falta Pero creo yo que el reto que tomaste el día de hoy fue algo excepcional Lo hiciste muy bien Gracias Mauro, gusté, no soy portugués Creo que portugués lo hizo Pero sí, cantar en portugués es diferente de hablar en español Es para adentro Es gutural, como decimos cuando hablamos portugués Pero, qué bueno Bueno, bueno Gracias Bueno, en este momento, pues ya vamos a ver también a Roxana Roxana también una de sus últimas interpretaciones Así que en este momento vamos a ver cómo le va a ir a Roxana Recuerde que usted puede seguir votando en arroba Hoy es tu día HN Porque todavía hasta la última interpretación Vamos a conocer las votaciones Y quién será el semifinalista de esta semana Vamos con Roxana Pues mi día estuvo lleno de retos Es un género que no dominaba Pero al final disfruté demasiado mi canción La canción la manejaste al cien, la sentiste al cien La canción daba para que te divertieras todavía más Me hubiera gustado verte más reír Roxana me encanta, yo estoy fascinado con su presentación El jurado me dijo que estaba increíble Y que sin duda la balada era lo mío Que se habían dado cuenta que realmente sí Nunca había pasado esto No, la verdad que está bien reñido La gente lo apoya mucho a él y a mí Y para ser sincera estoy un poco tensa por esto Pero vamos a ver qué sucede mañana Esta canción a nivel interpretativo es lo que es complicado Detrás de mi ventana Vio pasar la mañana Es un clásico que yo amo y disfruto también Sí la he cantado como en dos ocasiones Para que este te provoque tu fallida piedad ¿Qué hace falta? Esa parte de sentir más la canción en cuanto a la vivencia como tal A prepararme muchísimo más para la semifinal Siento que no voy a perder He aprendido muchísimas cosas Pues mañana van a ver a una Roxana Ya harta, harta, harta de un hombre Y empezar a dar su amor a ella misma Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedes hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidarme, amor, vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Nunca olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Y no olvídame, así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela Tengo cariños que así son mejores Y no olvídame, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y esa es, pa' que no se olvide, pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidarme, amor, vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Nunca olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Y no olvídame, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que así son mejores Y no olvídame, así me dicen mis ex amores Y no olvídame, así me dicen y no son flores Afortunada y sin que te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y no olvídame, así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te ofendas Tengo cariños que así son mejores Y no olvídame, así me dicen y no son flores Afortunada y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me cae Afortunada y sin que te duela Afortunada y sin que te duela Afortunada y sin que te duela Muy bien, Rosana Muy bien, y Azul Son un artista muy imponente en el escenario Solo eso voy a decir Quiero ver tu otra presentación Hasta que no la vea No voy a dar la crítica completa Felicidades Gracias Qué artistaza me cae Muy bien, neta, neta Muy buen artista de verdad que es un privilegio escucharte, linda interpretación muy buena interpretación esa es la parte regional mexicana también de verdad que me encanta, muy bueno y quiero ver tu interpretación Roxana la versatilidad suya es impresionante me encanta como se posicionan aquí, frente a las cámaras el cuidado del vestuario para cada interpretación eso hace que muestre la calidad, los deseos de ser una gran artista y va para adelante así que ya conocimos las primeras interpretaciones de los chicos, así es, ahora nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con las otras dos interpretaciones y obviamente saber que paso con los resultados de las votaciones, ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta que te regreso en Hoy es tu show Gus, esto está reñido ya vimos las primeras interpretaciones de estos dos grandes cantantes Así está peleado, así que vamos a ver la segunda interpretación de Mauro. Sé que habías hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero, sé que fui un balón y por eso te pierdo. Hablabas, no te escuchaba, solo de esto era que me gustabas hoy. Se llegó el momento, solo ha rido nuestra habitación y silencios que gritan a Dios. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Aquellos días que bien lo recuerdo, tu ya graduada y yo en el colegio. Tú me enseñaban cosas que me enamoraban y practicaba con otras cuando no estabas. De eso me arrepiento hoy, soy un idiota, mi papel fue el astigmar, te veo y me arrepiento hoy. Porque cuando vuelvo el muelle era muy tarde, hoy se llegó el momento. Solo ha rido nuestra habitación y silencios que gritan a Dios. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Así que en este momento Roxana va a estar con nosotros con su última interpretación en Hoy es tu show y próximamente vamos a conocer las votaciones. Que no me acaricias ni con la mirada, de ser en tu cama una tercera almohada, de ver que el futuro se va haciendo flaco, de saber que la vida no es más que un rato. De sentirme mujer porque lavo los platos, de decir que te amo y ver que estás dormido, de hacerte una escena especial y ver que te has ido. De ser un amo de casa y nada más, con la diferencia del siempre y el jamás. Y hasta sentirme feliz cuando te vas. Detrás de mi ventana veo pasar la mañana y en la espera de la noche me desahue el escote para que este eterno toque tu fallida ansiedad. Detrás de mi ventana veo pasar el destino disfrazado de asesino, burlando hacia cara y cajada de este ingrato concubino. Detrás de mi ventana veo pasar el destino, detrás de mi ventana se me va la vida, amor. De estar contigo en su lado, su lado. Muy bien. Muy bien. Te damos pase para este lado, junto a Mauro. Vamos para allá, Roxana. Así es. Los jueces nos van a dar su opinión sobre los dos cantantes de esta semana. La última opinión para cada uno. Jueces. Bueno, creo que en la semana Como es de costumbre, nosotros esperamos un avance Esperamos un avance En los artistas, una evolución Que crezcan con Con lo que va el día, con lo que van los días Con lo que van aprendiendo de Fabricio Creo que en algunos artistas es bastante notable Esa evolución, en otros artistas Hay detalles que siempre se quedan Para corregir En este caso, debo admitir Que la, bueno Con nuestro querido amigo Este, él si evolucionó En modo, en la forma de interpretar las canciones Pero no en cómo manejar un escenario Creo que va a ser una falla Que él tiene que mejorar Tiene que hacer una retrospectiva De cómo él actúa en sus shows Y tiene que ir mejorando Si él quiere seguir siendo artista Que estoy seguro que sí Ahora, con la dama, muy bien Creo que ha evolucionado de forma increíble Creo que estoy seguro que había cantado Antes de cantar acá Porque ella maneja muy bien el escenario La cuestión de las cámaras Debo de felicitarlos a los dos por su esfuerzo Pero sí debo reconocer Que el crecimiento artístico En esta semana Fue más notable para ella Ok En lo personal Quiero decir Con respecto a Mauro Mauro, ha sido un placer Trabajar con vos Creo que esa última canción Me gustó, fíjate Realmente creo que es más tu estilo Inclusive El hacer algo así Hay que trabajar más Obviamente Tanto en la parte vocal En la parte estética En la parte Del movimiento escénico Pero lo tenés Lo tenés Y necesitamos que evoluciones más en eso Creo que puedes crecer De una manera que vos ni siquiera te imaginás Tenés mucho, mucho potencial Mi querida Roxana Esa última interpretación Se llama Sentir una canción Te felicito Eso se llama sentir Eso es interpretación Interpretación es darle Tu forma de sentir Cada cosa que cantás Muy feliz por vos Espero lo mejor para los dos Y pues que gane el mejor Bueno, yo pienso que Mauro Nos dio una sorpresa el día de hoy Que vi bailando Con seguridad A pesar de algunas cosas Pero muy poco En la primera canción Cantar en portugués No es fácil Pero lo lograste Porque la gente cree que es cantarla Pero la forma de cantar Es para adentro El portugués no es para afuera Esto cuesta Porque hablamos español también Pero muy bien Y la segunda Definitivamente empoderada De la canción Mauro realmente muy bueno también O sea, estoy contento Con todo lo que has hecho Bueno, y Roxana por supuesto Es una diva Ella se mueve Tiene más recursos escénicos Como el vestuario Que ayuda A las mujeres Les ayuda eso El look Para empoderarse De una mujer Resentida O sea, destruida por el amor Y eso lo logró Roxana muy bien hoy También, muy bien Gracias Muy bien Ahí tuvimos la opinión Del público Pero la verdad que Hoy, Vane Te veo como Cambiada Radiante Diferente Bueno, hoy sí Sí me puedes ver Con un look diferente Porque me renové Y así como agua Dasani Que se renovó también Y está estrenando Etiqueta Mírala qué bonita Súper bella Mírala Está bien bonita A ver Dasani Qué buena idea Y los resultados Son gracias A Dasani Qué buena idea Hidratar tu cerebro Así como el siguiente programa Ay, Dios mío Dios mío Roxana y Mauro Ya que están por ahí Chicos, queremos saber Cómo se sienten En este momento Vamos a conocer Quién va a ser El ganador De la semifinal Vamos a ver Vamos a ver Las votaciones Porcentajes individuales Mauro 49% Roxana 51% Ahí está Roxana 51% Mauro 49% Y de acuerdo A los puntos Este jueves Y viernes Mauro se lleva Dos puntos Y Roxana Cinco puntos Esto quiere decir Que Roxana Está en primer lugar Con 17 puntos Y Mauro Con 14 puntos Felicidades Roxana Y de igual forma Felicidades a Mauro Porque lo ha hecho excelente Quedaron muy muy pegaditos Eso quiere decir Que son muy buenos Cantantes los dos Súper buenos Súper buenos Vengan Vengan con nosotros Vengan ¿Cómo se sienten Contando Roxana Ahora que pasa Hasta la semifinal Roxana felicidades Felicidades Gracias Gracias Súper emocionada En serio Súper agradecida Con toda la persona Que estuvieron votando por mí Súper Mauro De igual forma Sos Estás muy muy bien En este momento Porque quedaste en segundo lugar Contanos ¿Cómo te sentís? Pues la verdad Es que no siento que perdí Lo siento que gané Gané experiencia Gané consejos Y no nos van a ver La última vez Esta chica y yo Vamos a hacer bastantes covers juntos Y eso se lo voy a asegurar Muy bien Muy bien Muy bien Qué bueno Qué bueno Esto también pasa En hoy es tu show ¿Verdad? Y los resultados Llegaron hasta aquí Gracias a Daza Qué buena idea Renovar nuestra imagen Así como haber visto Este programa Muy bien Así que llegamos Al final de esta semana En hoy es tu show La ganadora Roxana Roxana es quien Se estará enfrentando Junto a Jorge Y todavía Estamos en proceso De conocer Al siguiente semifinalista Para ya conocer Al finalista De estas tres semanas De la segunda ronda Así es Ya saben La semana que viene Ya arrancamos Una nueva ronda La última De esta segunda ronda La última semana Se va a acordar De la segunda ronda De la segunda ronda Si, si, si Así que pilas Tranquilo Así que pilas Que esto se pone Cada vez más bueno Así que felicidades Roxana Ya estás en la semifinal Y ahora bien Gracias a los chicos Este es el gran momento De Elena No, no Y bueno, sí Gracias a los chicos Y también gracias A los jueces Por acompañarnos Y de igual forma A todos ustedes En casa Recuerde que a las 5.30 De la tarde Tenemos el poder del amor Y además que en unos minutitos Tendremos el live Con uno de los chicos De la casa Del poder del amor Austin, baby Así que no se lo pierda Y Ay Dios mío No practiqué Este es el momento Recordemos que ayer Desde acá Y mañana Un tema súper importante Mañana no me digas Una de la tarde No se pueden perder Vamos a estar en exclusiva Con los Tigres del Norte Así que no se pierdan Que están con su nuevo tema La reunión Así que pilas Ahí no lo pueden No se lo pueden perder Y ahora bien Esperen que Elena Saca desde acá atrás Un saludo Un saludo Preciosa No se pierda mañana A las 10 de la mañana El lunes El lunes Ay usted No se pierda Otra vez Otra vez Otra vez No se pierda el lunes Su programa preferido Hoy es tu día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.